Así es, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Estamos aquí en Alvear, a la altura del CIE, donde funciona una sede de la FIP, con un reclamo que están llevando adelante los trabajadores de una tabacalera que ven muy complicados sus recursos y poder seguir adelante. Estamos con uno de los referentes, uno de los empleados, Alejandro. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la situación por la que están atravesando? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Estamos en una situación muy grave, somos trabajadores de una empresa tabacalera. Lo cual afirma hace varios años que ya tenemos problemas con la entrega de instrumentos de control fiscal, que son las famosas estampillas. Sin eso no podemos trabajar. Hoy tenemos más o menos unos 200 empleados, más de 200 empleados directamente en la fábrica, lo cual le está dependiendo del trabajo de cada uno de ellos y de toda su familia. Indirectamente calculamos más o menos unos 6.000 empleados que estamos utilizando para mover todo el tema del cigarrillo. Yo creo que es algo que tenemos, tanto acá en la parte de la AFIP como en la justicia, encontrar una solución porque esto ya no da para más. Estamos a punto de ser despedidos el lunes o el martes, una fecha la cual no es conveniente para que ninguna familia se sienta en esta situación, que es muy delicada. Creo que tenemos muchas posibilidades de que esto no suceda, depende tanto de AFIP. ¿Por qué no las liberan? No las liberan porque tienen orden superior de no liberar, pero solamente para Rosario y la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos trabajando con más de 200 personas en la planta, la cual cerraría completamente, quedarían en la calle el día lunes o martes. A la par estamos teniendo también la empresa una cautelar, la cual la Cámara Federal de Rosario no nos está atendiendo hace 6 meses, que ya la presentamos y no tenemos un fallo. Cosa que en otras provincias y otras tabacaleras ya la tienen hace tiempo y nosotros no podemos lograr que los jueces, los fiscales, nos den una aprobación de la misma que nos garantizaría la entrega de instrumentos fiscales para poder seguir trabajando. ¿Que van a quedar acá? Sí, sí, nos vamos a quedar acá. También vamos a tratar de ir a otros lugares para que nos escuchen porque la situación es muy grave. Pero bueno, hoy está en mano más de 200 personas y sus familias, tres personas muy decisivas como Vidal, Toledo y Pineda. Son los jueces los cuales nos deberían darle una solución entregando honor a cautelar para poder seguir funcionando. Pero bueno, hace 6 meses que la tienen guardada, no sabemos por qué, pero necesitamos una pronta respuesta y favorable para que toda la gente pueda pasar un buen fin de año, que no se lo deseamos a nadie tener esta situación. Estamos sobre un gobierno nacional y popular, como dicen, que defienden a las pymes y bueno, acá hay una pyme con más de 200 familias, lo cual sería una lástima perderla. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, durante algunos minutos más el tránsito va a estar cortado. Cuando vos venís del sur por Alvear, en calle Salta, encontrás un patrullero policial que está llevando adelante el corte para desviar el tránsito, ¿no? El reclamo entonces de 200 familias que pueden llegar a perder su fuente laboral.